¡Papá! ¡Tengo hambre! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Sí, papá! Comiendo azúcar ¡No, papá! Es mentira ¡No, papá! Abre tu boca ¡Ja, ja, ja! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Sí, papá! Comiendo azúcar ¡No, papá! Es mentira ¡No, papá! Abre tu boca ¡Ja, ja, ja! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Sí, papá! ¡Comiendo azúcar! ¡No, papá! ¡Es mentira! ¡No, papá! ¡Abre tu boca! ¡No, papá! ¡Ah! ¡A la vez! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡A la vez! ¡No, papá! ¡Ah!